La División Cultural de Radio Shido trae hasta ustedes su espacio de efemérides, Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 4 de diciembre, pero del año 1679, fallece el filósofo inglés Thomas Hobbes, considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. En el año 1829, nace el periodista, orador y escritor liberal Francisco Zarco, colaborador como ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Juárez y declarado Benemérito de la Patria por el Congreso. En el año 1838, nace el compositor mexicano Melesio Morales, fundador e impulsor del Conservatorio Nacional de Música de México y autor de la ópera Ildegonda, así como piezas musicales tales como Romeo y Julieta y Cleopatra. En el año 1860, en México, se decreta la Ley de Libertad de Cultos, emitida desde Veracruz, lugar donde residía en ese momento el gobierno del presidente Benito Juárez. En el año 1892, nace Francisco Franco, dictador de España, desde 1939 hasta 1975. Un día como hoy, pero del año 1909, nace Barbarito Díez, cantante cubano de danzones y boleros, conocido como La Voz de Oro del Danzón. En el año 1914, en la Ciudad de México, se firma el Pacto de Xochimilco, entre Pancho Villa y Emiliano Zapata, con lo cual se consolida la alianza entre ambos líderes revolucionarios. En el año 1959, el mono Sam regresa a la Tierra sano y salvo después de estar a 55 millas en el espacio exterior, por lo que fue conocido también popularmente como el macaco que viajó al espacio. Un día como hoy, pero del año 2004, se inaugura un observatorio público en el piso 52 de la Torre Mayor, ubicada en la Ciudad de México, considerada el edificio más alto del país, superando a la Torre Latinoamericana de esta misma urbe. En el año 2015, el Café Árabe es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La propuesta de este nombramiento procede de los Emiratos Árabes Unidos, Oman, Arabia Saudí y Catar. Un día como hoy, pero del año 2020, el Estadio Italiano de Fútbol de Napoli cambia su nombre a Estadio Diego Armando Maradona. El día de hoy celebran su onomástico a las personas de nombre Ada, Bárbara, Isa y Adrenilda. Hoy es el Día del Trabajador Hacendario. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Bancos. En Radio Shidó, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx Día del Trabajador Gracias.